Procedente de la comunidad de San Miguel a Cuitlapán, Elizabeth Torres, una joven productora, trae a vender flores de calabaza, producto que cosecha del cultivo que sembró en el mes de abril con las primeras lluvias. Nosotros vendemos flor de calabaza, que es lo de la temporada. Nosotros empezamos a traerla a principios de junio. Nosotros sembramos cuando fueron las primeras lluvias, en abril, y pues nos estuvimos aporando, abonando y escardando. Es una mata que suelta guía, suelta también calabaza, pero más flor, y se llena de flor la mata. Puede dar hasta 20 flores cada mata. Nosotros nos paramos a las 5 para irnos a las 6 y media, porque la flor abre cuando amanece. Y ya la empezamos a cortar con los botes, con la mano, y ya nos metemos a los botes. De mi familia nada más 3 o 4, nada más nosotros. Pues en algunas ocasiones sí, o como ahorita la temporada, o la mayoría de la fruta que está de temporada también. Le estamos poniendo 30 flores por 10 pesos, que son 3 racimitos de flores. En cada racimo lleva 10 flores. Y le estamos dando así, 30 por 10, y si quieren más, le damos hasta 40 flores. Sí, va a ir bajando, ya después va a ir, va a ser más barato, van a ser 50, 70, 80, y así sucesivamente. Ya cuando va subiendo más y más, ya cuando hay más competencia, se puede decir. Y así, ya se va subiendo, ya póngale que ahorita está 30, después 40, 50, se la van subiendo 10, más 10, más 10. 10 flores, sí, por 10 pesos, hasta 100 flores por 10. Como, bueno, no sabría decirle muy bien, porque pues yo dejo de meter, ya dentro de otras dos semanas yo ya terminé de meter mi flor. Ya empiezan las otras a venir a meter, pues, empiezan a venir a vender flor de calabaza. Porque nosotros nos apuramos a sembrarla, cuando fueron las primeras lluvias, de hecho, en abril, nos apuramos a sembrarla. Y pues la mayoría de la gente se esperaba a que vengan fuertes las lluvias, para que se les pueda dar bien su flor. Ya empieza a haber como en agosto, ya mucha más. Nosotros venimos llegando de 8, 8 y media de la mañana. Nos venimos de allá a las 7 y media, 8 de la mañana. Así, depende cuántos botes nos cortemos para venir a apartar lugar. De hecho, ahorita estamos trayendo 6, pero ya está saliendo un poco más de flor. Y ya, pues, dentro de una semana ya van a ser como unos 10 botes, de hecho. Oh, pues, en quesadilla sabe muy rica. Con el pasote, cebollita, queso derretido y tortillas de mano. Que venga a comprar flores, lo que está de temporada, que están demasiado buenas. Y pues, que haga sus quesadillas. El precio de las flores varía dependiendo la temporada. Cuando inician, son un poco caras. Pero posteriormente, aumenta la cantidad de flores por el mismo precio en las que son vendidas. La joven invita a la población a que consuman productos frescos y de temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!